Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a un nuevo video y bueno chicos el día de hoy estamos acá en un nuevo video en un nuevo episodio Si se podría decir así de esto que es sobreviviendo en no premium Chicos no se si ustedes se lo han preguntado pero este titulo que tiene esta serie de sobreviviendo en no premium es algo raro Porque si se dan cuenta en no premium hay muchos hackers y eso es como un reto para las personas que juegan en no premium Yo jugué mucho tiempo de hecho yo tengo casi toda mi vida jugando en no premium nada más que como cerró CR pues ya no juego en no premium casi Algunas veces el servidor en el que más juego es en hypixel pero bueno chicos el día de hoy estamos acá en survival do Es un servidor que muchas personas me estuvieron diciendo que jugara pero yo ya lo conocía Pero nada más que no me gusta porque hay muchos hackers, los mapas están muy raros Y las cosas que te dan en los cofres están muy muy dispersas, muy raras No me gustan mucho las cosas de aquí Pero bueno a petición de ustedes vamos a jugar el día de hoy Y bueno espero que se queden al último chicos porque al último voy a decir Quien fue el ganador del sorteo que hice entre comillas el viernes el día que subí el primer episodio Les diré quien fue la persona que se ganó el VIP en AkarCraft Así es que bueno vamos por las partidas Ok chicos ya estamos acá en el primer episodio En el primer episodio en el primer mapa Y como pueden ver les dan dos kits gratis que es el kit básico y el kit de que te da este comida Y pues bueno este no sé que pasa pero según esto ya tendría que empezar Ah no ya 3, 2, 1 Y bueno este mapa se llama parque Así es que bueno entre comillas chicos parque porque no le veo nada de parque Pero bueno el mapa me gusta, el mapa es algo agradable Y bueno como pueden ver nos tocó una perla de Ender Así es que no sé si ir hacia el centro o qué A ver vamos a intentar ir Uh como pueden ver chicos no tengo skin Es porque usaron mi cuenta en este servidor Y ese cofre déjamelo nuevo Ahí está ¿No se cayó? Ah no si se cayó Ahí está Entonces vamos a comer esto Y vamos a ir por la persona de acá al lado Vamos a ver Este mapa es super rushero Este mapa si me gusta Pero he jugado unos en los que la verdad no 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 Nada que ver con lo que Con lo que a mi me gustaría que haya en los mapas de Skywars Así es que bueno vamos a ver que tal Que tal nos va contra este hombre A ver vamos a intentar hacer más allá Y Ahí está Uy lo sacamos volando Buenísima esa Uy no 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 Este hombre nos quiere A ver Ahí está Ahí está ahí está ahí está chicos Podemos Ahí está buenísima Tiró perla de Ender Pero no sé si vaya a caer hacia algún lado Así es que bueno Yo tiré la perla de Ender hacia el centro Lo malo va a ser para regresar Pero bueno vamos a ver si podemos Sí 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 En este servidor como pueden ver A la hora de quitar el cofre Nos da las cosas No es necesario Bueno abrir el cofre Para poderlo romper después Y no sé por qué no me tocó una Una perla de Ender Pero bueno vamos a ver ¿Qué hacemos? Mire ese hombre Uff ¿Escuché a alguien? Sí A ver A ver Sacamos volando No 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 ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? A ver a ver A ver a ver Lo 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 Ese hombre ¿De dónde regresó? No lo sabemos Pero bueno a ver Tiramos a uno Y A ver Ya no sé ni qué hacer Ahí está Ahí está Y lo matamos GG Creo que soltó su espada Sí Pero es mejor la El hacha Entonces Vamos a ver por quién vamos No tengo perla de Ender Vamos a ver por quién Ah Ahí está Está campeando ese hombre No sé si me vaya a ver Espero que no Y espero tener los bloques necesarios Para ir Y no sé si ir haciendo fast bridge o no Porque es un riesgo Pero bueno No voy a estar haciendo fast bridge Lo que voy a hacer es Hacer el puente así en F5 Para poder ver Al hombre este O sí ya en fast bridge No importa No es que me da miedo Que me caiga Pero bueno Como podemos ver Está en la orillita Está en la orillita Lo tiramos Lo tiramos Ahí está Bueno Eso nos espera que Que lleguemos nosotros A ver Bueno vamos a hacer un water drop épico Uy no Para empezar Ni siquiera tenía la El agua en donde quería Pues bueno a ver Vamos a tirar a este hombre Y Bueno chicos Primera partida que jugamos Primera que ganamos Y vamos hacia el pastel naranja Uy casi me caigo Sentía que me caía A ver ok Ese hombre A ver lo sacamos volando Y Este otro hombre WTF Creo que es hack Este es hack Para que vean Quien es hack Si Ahorita si regresa es hack Si A ver No No El hombre este es hack Uy ahí vemos una persona Vamos a A tomar No sé si es el hacker Si es el hacker Es el hacker Es el hacker Es el hacker Le ponemos la lava No Ahí está Cayó una lava El hombre Es de las personas Que se quedan ahí No Ahí está Ahí está No 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 WTF Vamos a intentar matarlo No No Ok chicos Nos encontramos acá En el mapa de cristal Y pues bueno Este mapa O sea Veanlo Vean la diferencia entre Isla e isla O sea es súper rápido Llegar de una isla a otra Y pues bueno Lo que vamos a hacer aquí chicos Es nada más agarrar este cofre E irnos hacia Hacia el otro lado No tenemos armaduras Si es que nos Nos estamos jugando mucho esta partida Pero bueno No hay que Perder la fe En que podamos ganar Miren esta persona Esta persona está Uy No sé ni como volteó ahí el hombre De esos reflejos Los súper reflejos de gato Y pues bueno A ver vamos a ver Es que Los vidrios te confunden Y te confunden demasiado Los cristales A ver este hombre como Como Ahí estuve a punto de De perder De caerme Y el hombre es Uy Que bueno que no agarre las cosas de aquí A ver ponemos esto aquí Y esto acá A ver Hacemos esto Evitamos los flechazos Y Tapamos esto Ahí está Comemos chicos Porque lo que Aquí Lo principal Que tenemos que Que hacer es curarnos Porque no nos dan Muchas Muchas manzanas O muchas cosas Para regenerarnos Y pues bueno No sé si está aquí Es súper aburrido Estar con el arco Y bueno No sé si ir hacia el centro No Uy Hay un hombre ahí en el centro Pero bueno No quiero ir hacia el centro Lo que quiero es Venir por este hombre Ahí está Agarra las cosas Uf Ahí está Agarré las cosas La mayor Y Cantidad de cosas que pude A ver vamos a intentar Ir hacia el centro No creo que todavía no me ve No no me ve Entonces vamos a hacer Fast bridge Fast bridge Súper rápido para Para llegar No 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 Ya me vio el hombre Ya me vio el hombre Ah Corre A ver Ahí estamos Entonces aquí vamos a dejar esto Para que no nos tire Y El hombre nos va a estar Molestando con el arco Entonces Vamos a tener Mucho cuidado con esto A ver Ponemos esto aquí Y esto aquí Ahí está La Ahí está Creo que con esto Ya vamos bien Nos acomodamos bien La hotbar Y El hombre desapareció O aventó perla vender No sé Pero voy a aprovechar Para llegar rápido al centro Porque en el centro Como que tiene el dominio De la partida Y No sé A ver Vamos A ver Este hombre agarró Todos los cofres Este hombre no es nada tonto No lo sé Pero Creo que voy a ir por la persona Que Que quiere Llegar a Hacia mí A ver Ahí Flechazo Flechazo A ver Pues No hace falta que diga Que soy malo con el arco Porque se puede ver A ver Ok Ahí está Ahí está Y A ver Creo que en esta partida No voy a hacer Interclick Ahí estamos Y Tenemos una poción Que creo que es de regeneración Resistencia al fuego Ah ok Entonces Quedan nada más Tres personas Creo que una de esas Es la persona esta El Que iba a full day Pero no sé ni siquiera Qué hacer chicos Porque este mapa Aparte de que está muy raro Y de que las islas Están muy 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 lejanas Bueno no muy lejanas Lo que pasa es que Cómo quieren que llegue hasta allá Eh Ah Ya quedan dos personas Es ese Ah ese es el hombre Que me quería tirar Si ese es el hombre Vamos a intentar tirarlo Nosotros Ahí está Ahí está Buenísima Bueno chicos Pues es otra partida Que ganamos Y nos vemos Entonces Hasta la próxima partida Sin duda alguna Chicos Survival Dub Es el servidor de hackers O sea Pueden ver Que hay muchos hackers Mínimo en una partida Debe de haber uno O sea Eso ya es de cajón De que hay una persona Un hacker En una Una partida Así es que bueno Vamos a ver Este mapa está medio raro Creo que está mal hecho Porque las islas Están un poco mal copiadas Pero bueno No vamos a poner atención en eso Vamos a mejor A ponernos a jugar Vamos a ir hacia acá Porque este hombre Está un poco más cerca Como pueden ver Las islas Están un poco raras Parece que están mal hechas O no sé si Se las hicieron así a propósito A ver el hombre este Ahí está Por fin Y pensé que nos iba a morir Este hombre Y como pueden ver No sé por qué A las demás personas Les tocan Armas muy buenas Creo que a mí nunca En mis cofres Me han tocado Espadas así Súper buenas Ahí está Y Se cayó Creo que sí Ahora vamos a venir acá Y tenemos buena arma Buena armadura Pero No sabemos Contra qué Enemigos nos vayan a Acar A ver Creo que Estamos a todos sacando Volando Estamos sacando Volando a todos Y a ver Esto es veneno 2 Ok Es bueno Ahí está Se cayó Y vamos a ir entonces Por esa persona Que tiene arco Pensé que tenía A peto de De diamante Pero no Ahí está Obviamente le hicimos La del bloque Porque No sé por qué Saldan sin Uy Ok Esto está mejor Vamos a ir por ese hombre Vamos a ir por ese hombre Ah es el hombre Que estaba ahí Escondido A ver Vamos a intentar Tirarlo No Ahí está Lo quemamos No sé si tengan No tiene Pero ahí está Lo matamos Ahí jugamos un poco Nerviositos Pero bueno Entonces Quedan 6 personas Ahí a lo lejos Veo a una persona No sé si Si vaya bien A ver Ah Ahí pelea Ahí pelea Podemos llegar de rapiñas Y Uy Uy No sé qué No sé qué está pasando Pero vamos a llegar Este hombre se está quemando Creo Sí A ver Ahí está Ahí está Y no tenemos Alguna perla No, no tenemos perla No me gusta hacer fast bridge Aquí chicos Porque Aparte de que tengo lag de FPS Y que no me gusta hacer Con lag de FPS No quiero arriesgarme tanto Porque estas partidas Están un poco largas Y Bueno chicos Creo que hasta aquí Vamos a dejar el video Del día de hoy Creo que este es un video Súper raro Porque hemos perdido Muchas veces Aunque no se preocupen Han salido unas partidas Muy 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 buenas Lo que pasa es Que nos hemos encontrado Con hackers Nos han fallado El fast bridge Muchas cosas chicos Pero bueno No se preocupen Bueno Es hora chicos De decir La persona que ganó La persona que ganó Es Frank Esta persona fue la única Que cumplió con el requisito Que dije Que sería para ganar El VIP en NacarCraft O sea en el servidor Que jugué El video pasado Y bueno Quiero que me Contacte en Skype O por alguna parte Por aquí Por mismo YouTube Y que me diga su nick Y que me diga Que prefiere Si VIP de 15 días O VIP más de 7 días Así que bueno chicos El es el ganador Y para el ganador De este Del VIP de este servidor De su YouTube Lo que tienen que hacer Es igual Compartir el video En Twitter Y ponerme en contacto En Skype Para ver Quien es el ganador Y pues bueno chicos Nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!